Solo dos cuerpos jugando a amar Juntos en la oscuridad Fuimos queriendo cada vez más Nada podía cambiar El paso del tiempo nos quiso alejar Y nuestro amor pudo más Y ahora estoy frente a ti Amándote Mi corazón no puede esconder Que yo sin ti No sé querer Vuelvo a vivir A tu lado el amor Que soñé Sola en mi cuarto Sin tu calor Fui conociendo el temor Te quise tanto Mi alma de ti Hoy que regresas a mi Se llena el vacío Se apaga el dolor Hoy tengo tu amor Y ahora estoy frente a ti Amándote Amándote Mi corazón Mi corazón No puede esconder Que yo sin ti No sé No sé querer Vuelvo a vivir A tu lado el amor Que soñé Que soñé No sé 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 Todos Pañado No sé No sé